Hora de trabajar. Vamos a hablar de planeación estratégica, lo que le llaman Hushing Canary. Y planeación estratégica son tres niveles diferentes de indicadores. La lógica detrás de la planeación estratégica, ahorita lo voy a explicar en un momento, pero es algo súper sencillo. O sea, la alta gerencia o el staff tiene que tener una serie de indicadores y de iniciativas que nos ayuden a poder entender mejor cómo vamos como organización y hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es el Hushing Canary. Hushing Canary es uno de los puntos neurales dentro de la implementación de las iniciativas de mejora, porque a partir del Hushing Canary yo voy a tener un listado de proyectos que me van a ayudar a entender por dónde vamos como organización. Y más allá de un listado de proyectos, voy a tener bien definidos cuáles son las directrices de la organización, quiénes son los responsables de cada una de las directrices y también qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros para poder lograr estas actualizaciones. El Hushing Canary se usa también, se ha usado también en compañías como Komatsu, como Koda, como Toyota y habla de Ho que significa dirección, Shin que significa aguja, Kan que significa control y Ri que es razón y lógica. El Hushing Canary es una metodología que me ayuda a mí para poder traducir las directrices en iniciativas de mejora y compartir los objetivos estratégicos de la organización. Vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que crear una visión, después desarrollar un plan estratégico, después empezar a desarrollar objetivos anuales, desplegarlos a los departamentos, empezar a implementar y hacer revisiones de esto. A ver, vamos a ver, vamos a ver si la vamos entendiendo. Hushing Canary, ¿Qué no es y qué sí es Hushing Canary? ¿Ok? Hushing Canary, ¿Qué sí es? Hushing Canary es una manera o una forma de desplegar la visión de la organización. O sea, Hushing Canary es traducir la visión de la organización en algo tangible. Traducir la visión de la organización en estrategias. Y estas estrategias, convertirlas a su vez en indicadores. Y para estos indicadores, yo voy a tener que tener iniciativas de mejora. La lógica detrás de un Hushing Canary es que debe responder a la pregunta, ¿Hacia dónde vamos como organización? Para eso es Hushing Canary.